Sí, así es, pues es un episodio inédito en la historia de las redes sociales en México, porque por primera vez hay una mención desde la presidencia, y pues desde que Chumel Torres hace algunos años publicó un video burlándose el hijo del presidente, el hijo menor, pues se había quedado como sin consecuencias esa acción, y justamente ahora que lo invitaron a este foro sobre clasismo y racismo, pues empieza a tener esas consecuencias que estaban ahí acumuladas, vimos una gran protesta en internet, varios Training Topics protestando y criticando la decisión de haberlo invitado, también un montón de votos defendiéndolo, justamente posicionando como Training Topic el apodo que le puso Chumel al hijo del presidente, y luego que se disculpó Chumel, pues se da la renuncia de la titular de la CONAPRED, pero es un episodio histórico porque vemos el poder de las redes, cómo tiene efectos en la vida real, cómo logran que esta persona se disculpe, y bueno, pues ahora tenemos aquí una nueva historia, a ver cómo continúa. Contundente el papel de las redes sociales, cada vez más en lo que nos compete como personas, como ciudadanos y a las instituciones también, pues ahí tenemos la cancelación de este foro.